¡Amen! 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 ¡ La libertad se salta con la libertad de moral que por el abril yo primero lo pondré a Se formó esto bien, porque se jodeis, de verdad no lo amáis, pero te juráis Si no lo queremos creer, pero os obligáis, si es como a jugar de Dios, discúlpate coño Oh Señor, perdona al ofrendor, que implora su bestia y dios Oh Señor, castiga al pecador, que no cree en su poder y dar récord ¡Suscríbete al canal!